Hijito mío, hijito mío, carisma Dice, llegaste al mundo, inocente angelito A darme vida, a darme alegría También te digo que eres tú mi alma Eres la fuerza y la razón de mi vida Hijito mío, hijito mío, pedacito de mí Llevas mi sangre, también mi nombre Hijito mío, pedacito de mí Así te llamo, retoñito de él Arriba, tole de la palma ¿Y dónde están las manos arriba? ¿Qué son los sensores? Y las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba ¡Epa! ¿La gente descarra? Y una saluda Los temibles Pasito ¡Epa! 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 ¡Salud, salud! Dice, llegaste al mundo, inocente angelito A darme vida, a darme alegría También te digo que eres tú mi alma También te digo que eres tú mi alma Eres la fuerza y la razón de mi vida Hijito mío, hijito mío, pedacito de mí Llevas mi sangre, también mi nombre Hijito mío, pedacito de mí Así te llamo, retoñito de mí ¡Que viva los casantes! ¿Dónde están las manos? Arriba, arriba Las manos arriba Arriba ¡Epa! 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 Mío, pidecito de mí Así te llamo, retoñito de mí Lo que unidos por siempre Y hasta nos bajamos arriba Arriba, arriba Pasito Eso, eso, eso Júbete, júbete Comerciales por siempre Cochabamba Ahí está la gente de Cochabamba, señores ¿Dónde están los solteros? Pasito Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Eso Y las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Y este tema Esta canción Que quede claro Bien clarito, señores Es original de Carisma Letra y música Maldito 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 celular Carisma Maldito 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 Y yo era muy feliz con mi amorcita Hasta aquí me está, así el teléfono y el whatsapp Y es el despido y en las grandes almas Supe quien me engaña por otro amor ¿Dónde están los solteros? Por culpa del guasa, que ya me abandonó De otro se enamoró Y ahora solito estoy Por culpa del guasa, que ya me abandonó De otro se enamoró ¡Arriba las malas! ¡Digo que están las malas, arriba! ¡Arriba! ¡Epa! 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 Grupo gastronómico, los compas Ahí están los cumbinas, señores, de una saluda ¡Tomemos el pasito! ¡Epa! Las manos arriba, ven, ven, las manos arriba, ven, ven, las manos arriba, ven, ven, por bien esa cintura, cambia, hepa, 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 baila, baila, vamos cantando. Yo era mi feliz, con mi amorcita, hasta que me descarga, a su teléfono de whatsapp, a días se descubrió, y en la conversación, supe que me campeaban, con otro amor por el bar, cantamos todos los bloques. Por culpa del whatsapp, ella me abandonó, de otro se enamoró, y ahora solito estoy. Por culpa del whatsapp, ella me abandonó, de otro se enamoró, el bloque más alegre. Esa es la linda, es la linda, es la linda, la gente de Cochabamba. Hey, 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 hey. Cuando le hice el teléfono, caritas claras, óxicos, le mandaba el otro que quiere, cuando me suscrito, pute amor, ella me cambió por otro. Por culpa del whatsapp, ella me abandonó, de otro se enamoró, y ahora solito estoy. Por culpa del whatsapp, ella me abandonó, de otro se enamoró, y ahora solito estoy. Y ya de otro se enamora De otro Los temibre la palma Y donde están las balas Arriba, arriba, arriba Y eso Únicos por siempre de Taritachi Ay, 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 un abrazo ¿Dónde están los solteros? Ahí uno, ahí Arriba la palma Palmas, arriba Brazos, arriba Palmas, arriba Pogiendo esa cintura ¿Dónde están las palmas? Arriba, en las manos Palmas, arriba, en las manos Arriba, palmas, arriba En las manos, arriba Y las palmas, las palmas Y las palmas, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Seguimos, seguimos La canción que dice Bueno, esta primicia para adición Primicia de 2017 Tiene carisma Arriba la palma Y las palmas, arriba ¡Ven! 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 La cerveza, ella me dejó, me dejó por otro amor Por eso quiero tomar, quiero olvidarme ya de ella Porque mi corazón todavía la recuerdo Y si, lo olvidaré tomando, tomando las cantinas Yo sé que lo olvidaré, mi amor yo no lloraré Olvidaré tomando, tomando las cantinas Yo sé que lo olvidaré, mis amigos de artesión a palma Víbanse en las manos arriba Olvidaré tomando las cantinas En tu lado lo olvidaré ¡Ay! 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 ¡Y eso! ¡Vamos tranquiando! Lo olvidaré tomando, tomando en las cantinas Yo sé que lo olvidaré El amor y el amor llorará Lo olvidaré tomando, tomando en las cantinas Yo sé que lo olvidaré ¡Que viva los pasantes! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Oh Michael, doña Silvia! ¡Ay, eso niños! ¡En tu pasito! ¡En tu pasito! ¡En tu pasito! ¡Júbete! ¡De arriba a la palma! ¿Dónde están los cheleros? ¿Qué pasó? ¡Hay cheleros o no! ¡Los únicos por siempre! ¡Así, así, 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 así! ¡Así me gusta a mí! ¡Eh! ¡Y las palmas, las palmas! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba!